¡Gracias! Si, por Dios Macri, 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 Macri Macri, Macri Macri, Macri Macri, Macri Macri, Macri 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 Si ganó la primera vuelta con una diferencia de 19 puntos ¿O no va a ser un Macri-Sauro? En realidad sería más correcto el Simu-Sauro ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? O sea que Maxi, no te voy a preguntar como le dicen a Macri Bueno, si querés te lo digo Yo te lo digo a Macri y le dicen a ti No, no, no Si ganó Pero igual aunque haya ganado todos los días que la noticia es una cagada igual ¡Gracias! 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 ...y obtuvo un fallo favorable a su cuestionamiento a los comicios convocados por el sector que lidera a Pablo Michel Y la Cámara consideró que esta elección no fue válida porque no se respetó el estatuto sindical Ya nadie la central de trabajadores del argentino oculta que la organización está irremediablemente partida El aspecto pendiente de la ruptura es cuál de las dos líneas sindicales quedará reconocida formal y legalmente como la CTA Es una lástima, una burla, críticos a la burocracia sindical, el fraude, irregularidades y la ausencia de democracia sindical se expresó en esta oportunidad lamentablemente en la CTA Estos afogos van dedicados a los docentes que además de poner el despertador están aquí en el desayuno ¡Gracias! 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 Y también señores les quiero decir mañana memoria activa, memoria activa va a ser el recuerdo del atentado a la AMIA Enfrente precisamente del edificio de la AMIA, es el domingo a las 17 y 30 horas, ahí voy a participar, digo que se hace el domingo ¿Para? ¿Vas a hacer el orador? Sí, el lunes va a ser el arco oficial, así es donde van a estar los familiares que sufrieron y tienen víctimas por el atentado a la AMIA Hay que dedicar alguno, un saco y es momento, es momento Acá, esto es un momento romántico que les voy a expresar, estamos con Silvia y quiere dedicar el saco, Silvia por favor Sí, a mi marido porque el primer colegio me voy teniendo descansado, esta sería nuestra salida del libertario ¡Gracias! 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 ¿Quiere que le preguntemos cuando fue la última vez? ¡No! ¡Ah! ¡Que no pregunte! ¡Perdón! Bueno, a Marcino Churva también que cumplió ayer año, bueno y a quien más muchachos quiere, no se reina, no ¡Vamos por el primer saco de la cena! ¡No, no! ¡Aaaah! ¡Hala! Antes tengo una advertencia, antes, acá, lo vine a la cocina pero lo tengo acá en la computadora ¡Dale! ¡Maxi Martina! ¡Tú eres el responsable! ¡Dale una advertencia! ¡A nuestros queridos secretarios! ¡A nuestros queridísimos huyentes! Los siguientes sapos pueden causar efectos sumamente extraños y acompañados de náuseas, vómitos, pesadillas o ganas de sintonizar radio aquí durante las 24 horas al día si estén sensibles a escuchar ciertos nombres abominables se recomienda que bajen al volumen de la radio durante los próximos 5 minutos y cuando crean que ya pasó vuelta a escuchar cheque blanco programa que se emite los sábados de 8 a 11 de la mañana por acá ¡Vamos! ¡Vamos! «Vamos! ¡Vamos! 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 Venz! ¿Cuántas tapas fueron noticias sobre preskhardins y regularidades en el comercio con Venezuela? ¿Cuántos artículos fueron escritos afirmando sospecha de corrupción pese a que los propios empresarios decían una y otra vez que no habían sido presionadas? ¿Cuántas mentiras escribieron y aún hoy se repiten y se afincaron en el sentido común? La gran fuente, la que se llama en el periodismo la garganta profunda, de esa información fue el ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Saldús. Pasaron los meses y ahora Saldús fue citado por el juez federal Rodolfo Canicova Corral a declarar el próximo 9 de agosto como imputado por el delito de falso testimonio que habría cometido al denunciar el pago de comisiones ilegales en la comercialización de productos con Venezuela. Si lo buscan en el diario lo van a encontrar muy chiquitito, es difícil encontrarlo, la mayoría de los diarios. Saldús declaró como testigo ante el juez federal Julián Ercolini, digo en los diarios que hicieron millones de tapas con esto, por los supuestos retornos que habrían exigido funcionarios para posibilitar el intercambio comercial con Venezuela. Pero con esas declaraciones fue denunciado por falso testimonio. ¿Sabe lo que significa falso testimonio? Que el tipo miente. Y ahora soy un último diputado. Por lo tanto, para Eduardo, es fácil ser tapa de diario acusando de corrupción y hablando mal de Chávez. ¡Saldús! ¡Saldús! Julio Leyva habló en la primera hora, pero esto también merece un gran sapo, el general Héctor Gámez y el coronel Hugo Pascarelli llegaron al tribunal desde sus casas. Estaban acusados de más de 20 homicidios y cerca de un centenar de secuestros y torturas. Se sentaron en dos sucias de la sala de audiencia y vieron entrar a los cinco exmiembros del servicio penitenciario que también estaban siendo juzgados por los crímenes cometidos en el centro clandestino resubio. Ellos fueron traídos, esposados, desde la cárcel de Villa de Voto, donde están presos. Al finalizar la audiencia, la situación se emparejó. Todos fueron condenados y todos quedaban detenidos. Los dos militares recibieron perpetua. Los otros cinco represores penas de entre 18 y 22 años y seis meses. Los siete represores fueron condenados por unanimidad por el Tribunal Oral Federal 4. Durante un año y medio, los magistrados escucharon a los testigos relatar cómo los tuvieron encapuchados y esposados, cómo los ataban a una camilla y las picaban picadas en todo el cuerpo, cómo el resto de los secuestrados escuchaban las quejas de los que estaban siendo torturados, cómo violaban a las mujeres, cómo se llevaban a las embarazadas y se quedaban con sus hijos. Todo eso lo escuchaban. El Tribunal cuidó con todas las víctimas. Fueran mencionadas, entre ellas se escucharon los nombres del dibujante Héctor Hosterfeld y el cineasta Raimundo Gleiser. Por lo tanto, para los represores, cárcel, verdad y justicia del sexo clandestino resubrio, ¡SAMBUR! El último es para los perdedores de la elección de capital. Hubo derrotas varias, humillantes, y otras derrotas al fin. Las humillantes fueron las de Carrió, Dualde y Alfonsín, cuyos candidatos no alcanzaron ni el 4% de los votos, y luego los tres se fueron a subir al carro del triunfo de Macri. ¡Patético! La izquierda dura, el profismo, hizo una elección bastante mediocre, una elección cero coma. ¡Decepcionante! Y Pino Solana, que se bajó de la carrera presidencial, se pebió con sus aliados, dijo que iba a entrar al balotage y terminó tercero, perdiendo un importante caudal de votos de la elección anterior. Además, ahora dice que no se definirá en el balotage, pero todas las declaraciones son en contra del filmur. ¿Por qué no se anima y afirma que prefiere a Macri? Y esto va a ser más claro también para sus lectores, para su gente. Por último, Daniel Filmos. Perder 8 a 4, no hay paz, es que cada rigor, 4 a 4 votos. Si hubo una campaña más desangelada que la de Filmos, hay que encontrarla en el libro de los guiles, y no la van a encontrar. Por lo tanto, para todos los perdedores de las elecciones a jefe de gobierno, más que el 47% de la ciudad ¡Samo!